Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer unos estiramientos y un automasaje con pelota para relajar tu zona del cuello y un poco la zona de trapecio, cintura escapular, esa zona, dorsal, cuello. Bueno, empezamos con unos ejercicios muy suaves, supuestamente tienes dolores, entonces los haces suaves y despacito, aunque convendría que cuando ya tengas el cuello un poquito mejor y esta zona más relajada sin contracturas, que hagas ejercicios también para fortalecer la zona. En información tienes listas de reproducción en las que tengo, que se llama espalda sana, salud en la espalda, y son ejercicios para eso, para trabajar toda la columna y estar fuerte para luego evitar todo esto, los dolores y tenernos que dar un masaje. Bueno, empezamos primero con ejercicios suaves. Bueno, nos colocamos sentadas si queremos o de pie, los pies a la anchura de tu cadera y empezamos a movilizar suave el cuello. Cuando lo llevas hacia el lado, intentas un poco estirar esta zona. Inhalas y exhalas despacito, intentando que no se encoja los hombros y el cuello. Inhalas y cuando vas abajo, exhalas muy despacito, suave. Si notas que te mareas, entonces lo dejas. Bueno, de ese vamos a hacer unas ocho veces lado a lado. Ahora hacemos giro, miramos. Miramos a un lado, miramos al otro, intentando también llevar un poco el estiramiento a esta zona. Inhalas y exhalas. Inhalas, exhalas. También lo vamos a hacer unas ocho veces. Si en el movimiento notas que al girar a un lado o al otro te notas mareo, pues también lo dejas. Bueno, en estos ejercicios no creo que notes mareos ahora lo que vamos a hacer. Bueno, ahora consiste en hacer círculos hacia atrás, pero al bajar tienes que intentar separar esta zona, como estirar, llevar los hombros hacia abajo. Sube muy poco, inhalando muy poco, no lo exageramos solo un poquito, pero cuando bajo, empujo y exhalo. Inhalo y exhalo. Suavemente vamos buscando el estiramiento del trapecio. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Podemos hacer unas ocho veces. Debes de sentir cuando empujas hacia abajo el estiramiento. Inhalo y exhalo. Como ya os he dicho, unas ocho repeticiones. Es muy bueno este ejercicio porque se nota bastante como se estira la zona. Bueno, ahora solamente es elevar y bajar. Es muy parecido también para sentir el estiramiento en esa zona. Elevar y bajar. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Despacito, sin prisas. También ocho repeticiones. Exhalo. Dos más. Bien. Muy bien. Bueno, ahora pasamos a hacer unos estiramientos de la zona de la escápula y la zona que está pegando la escápula a la zona dorsal, a la columna. ¿Vale? Bueno, estiramos el brazo. Empuja con el otro brazo. Te coges a la altura de la articulación un poquito más hacia allá. Y empujo. Y al empujar voy a notar aquí como se separa la escápula. Empujo y lo noto. Voy buscando el alivio. Estiramiento y alivio a la vez. Va muy bien. Inhalas y exhalas varias veces. Aguantas unos 30 segundos más o menos. Y ahora otro parecido. Pero ahora doblo el codo y tiro. Se vuelve a abrir también la zona de la escápula. Pero ahora hago un pequeño giro del cuerpo, tirando más hacia allá, queriendo llegar más lejos. Todo esto debes hacerlo sin encoger aquí, sin querer. Hacemos así hacia arriba. No. Hay que llevarlo hacia abajo. Muy bien. Unos 30 segundos también. Y ahora lo hacemos con el otro brazo. Igual. Primero lo estiro. Hay que buscar ese estiramiento. Lo metemos por esa zona de atrás. Unos 30 segundos también. Inhalando y exhalando suavemente. Sintiendo el estiramiento, sintiendo la zona. Lo visualizamos también y así incluso lo llegas a estirar más. Bueno, ahora doblamos el codo y giramos un poco más abriendo esta zona de la escápula. Lo mantenemos también unos 30 segundos. Muy bien. Y ahora es cuando pasamos al automasaje con pelotita. Cogemos la pelotita, buscamos una pared, nos colocamos la pelota en la zona que nos molesta. Si nos molesta aquí la zona del trapecio, yo te voy a marcar varias zonas, ¿vale? Para que te coloques bien según la zona que te moleste. La zona del trapecio. Ahí. Me coloco, flexiono un poquito las rodillas porque vamos a jugar un poco con el movimiento de tus piernas. Entonces, te empujas un poco hacia la pared y vas a rodar la pelota arriba y abajo. Con una pelota un poquito más grande también se podría hacer. Lo que pasa es que no localiza tanto la zona. Si te relaja pero no está localizado. Entonces, la vas colocando, si se te va quitando, arriba y abajo. Ahí, te masajeas. Que se vaya relajando. Incluso te puedes quedar presionando y relajamos. Esto es lo que solemos hacer también los que hemos dado masajes muchas veces. Entonces, quedas un punto ahí de presión y vas respirando y se va relajando poco a poco. Quedas. Cuando ya notes que se te ha relajado la zona, pues lo quitas y te vas a otra zona. Bueno, para la zona, esa es la zona del trapecio. Para un poquito más abajo, la zona aquí del romboide, entre la escápula y la columna, colocamos la pelota en esa zona. Ahí. Y también jugamos con el movimiento de nuestras piernas. Las flexionamos arriba y abajo. Ahí, te puedes dar el masaje bien grande, de arriba a abajo. Ahí, muy bien. Puedes un poquito movilizar, si quieres, también a los lados. Pero como mejor te da el masaje, es arriba y abajo. También te puedes quedar manteniendo la presión, haciendo inhalaciones y exhalaciones profundas para que se relaje esa zona. Y bueno, un truquito que te voy a dar para llegar un poquito más hacia adentro en la zona de la escápula. Abrimos aquí, igual que hicimos antes, al abrir aquí, al poner el brazo de esta forma, la escápula se separa, se abre esa zona. Y entonces puedes llegar un poquito más a esos músculos que hay por esa zona y mueves suavemente. Y bueno, este automasaje está, la verdad, que bastante bien, porque no necesitas a nadie que te lo dé, que normalmente es difícil. Y ayuda bastante, te relaja la musculatura y te sentirás un poquito mejor. Y como os he dicho al principio, busca en mi lista de reproducción, que también hay trabajo de espalda para fortalecerla. Cuando estés un poquito mejor y no tengas contracturas, fortalece la espalda y así evitas tener contracturas y dolores. Bueno, nos vemos la semana que viene en el siguiente vídeo. No olvides comentar si te apetece, si necesitas alguna ejercicio especial, alguna rutina que te apetezca, coméntamelo y yo me pondré manos a la obra. También me gustaría mucho que le dieras a me gusta si has llegado hasta el final del vídeo y te ha gustado. Muchos me gustas. Y bueno, nos vemos la semana que viene en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!